Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Resident Evil 4 Esto es perfecto Bueno, 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 vamos a ver Que nos depara este capítulo de Resident Evil 4 Leon, he conseguido obtener una nueva información que te puede ayudar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aparentemente, hay un grupo religioso que involucrado, se llama Los Illuminados Los Illuminados, ¿por qué me estás contando? Es una palabra Los Illuminados Los Illuminados Los Illuminados Vamos a dejarnos las gilipolleces Vamos a dejarnos las gilipolleces y vamos Bueno, ahora os voy a enseñar una cosita Si intento abrir esta puerta por la que otra vez estaba el gigante ese que nos pilló ¿Qué ha sido? ¡Fuck! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Con qué? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Quién es esa tío? Pero bueno, vamos a ver otro con el señor Y luego cuando haga... Cuando haga Warthrow de Russian Evil 2, entenderé quién es esa tío Bueno, primero entenderé en Russian Evil 2 y luego ya sabré por qué sale en el 4 Vamos a abrir las puertas, me gustan, me gustan mis fuerzas No me... nada, no me hay que interactuar con la ventana Madre mía... ¿Soy yo? ¿O ahora... o la Playstation había peor que antes, la Playstation 2? A ver, esto puede ser la iglesia... Espero que si yo esté bien. ¡Oh! Bueno, vamos a ver... Vamos a ver... Que por aquí... Ah, mira, una... Lo que parece es una gran incendiaria Madre mía Si consigo tener capturadora Se va, nota la diferencia Entre grabar con esto y grabar lo otro Grabar con Bueno, la verdad es que no creo yo que con una capturadora Se tenga mucha diferencia en grabar con Como estoy grabando ahora, ya que en realidad El problema es la Play El problema es la Play, que tiene los cables un poco Que se jodieron las pinas de los cables Y entonces los Le hicimos ahí un apaño Y por eso se me hacía mal Porque hace interferencia Pero bueno, si algún día Mi colega Mi amigo Rubén se molesta Y le echa un pitacito a ¡Hostia! ¡Hostia la Virgen! ¡Hostia la Virgen! ¡Hostia la Virgen! ¡Tío del tío de la... ¡Rum, rum, rum! No, espera Es mejor utilizar la TMP ¿Por qué? No tiene una mierda de daño, sí, no lo discuto Pero es muy rápida Yo puedo inflicionar una gran cantidad de daño un poco tiempo Con tanto disparo Quizá no sea El método más correcto Vale, intento... Vale, intento... ¡Hostia! ¡Hostia puta! 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 De momento, a ver, chs Mierda, mierda Queda de pinza chaval, el botón del Joder puta, que se me Que no coño, que no coño Ahora Agüila El mando este tambien esta un poco Falta que se le va la pinza Que se le va la pinza todo Hay que tener mucho cuidado Y apuntar solamente, a ver Mierda ¡Toma! Pero que Cago en el Puñetero botón aquí, joder Y a cagarle aquí, joder Pero que no, que no, que no, que no O sea Os juro por Dios que no le estoy dando Al botón que es el Maldito botón aquí, que se queda Pillao, joder Ahora, parece ser Parece ser, parece ser que, que Ah, 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 ah Joder Madre mía Ahora he disparado yo Vamos a cargarle Gana Joder El tío de la motosierra Echadar, pero como Como que resiste tanto el tío del tío de la motosierra Madre mía Ostia madre mía, problem Ay, fucking problem here Bueno no, que coño problem Que coño problem, que coño problem ¿Quién ha dicho que en la grana no sirven para nada? ¿Quién ha dicho que en la grana no sirven para nada? ¿Quién ha dicho que en la grana no sirven para nada? Tomaaaa Madre mía, me he hinchado el tío de la motosierra por Ay, no, puto X Puto X que se ataca Nooo Joder, enserio Tengo un, un, un problema Bastante grave con el mando Y el puñetero botón X que Se queda atascado Madre mía A ver Vale, de momento va a cerrar que el, el botón que ya no, ya no, ya no se queda atascado Pero otra mala noticia es que no tengo prácticamente munición Y realmente he visto que me está esperando una, una horda Ah, esto es lo que ha decido de los giros en el Dino Crisis Cuando me lo veo así, eh, 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 eh Claro eh, al cuadrado, eh, eh Y se gira, como en Resident Evil 3, 2, 1 En toda la Resident Evil se gira así Pero en Dino Crisis no Ahora, a pesar de ser, eh, un juego desarrollado Por la misma compañía Tapcam Bueno, eh, eh, se ha desarrollado La verdad es que no sé Quien, quien está detrás de Resident Evil 4 Quien está detrás de, eh, de Dino Crisis Pero ambos se desarrollaron con el mismo Motográfico, la misma técnica de, eh, de objetos flotantes Claro, Resident Evil 1, 2 y 3 Y Dino Crisis 1 Uno y 2 se desarrollaron mediante un sistema De, eh, de objetos flotantes Cámaras fijas y objetos flotantes Para que el moto, el, la consola No tuviera que estar, calculando Cuando un jugador, cuando el personaje se mueve Como se tiene que mueve los objetos con el O sea, es decir, cuando yo me muevo El suelo, la baña, todo eso se mueve de tal manera Que me hace creer que yo voy hacia adelante Y ahora estoy yendo yendo hacia atrás Y en realidad eso solamente Son, son efectos gráficos Simplemente son una serie de efectos gráficos Miren que hago en el puto aquí dos Cojones Chaval, en serio, y es que Me está tocando la nariz el aquí Me está tocando mucho la nariz el puto aquí Quita, 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 coño Que... Ofu 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 con el X Ofu con el X Porque si no, madre mía que me lia Empezaría a... pim pam pim pam pim pam Y me la lia ¿Dónde va el sombrerico? ¿Dónde va el sombrero? ¿Dónde va el sombrero? ¿Dónde va el sombrero? A ver Hijo de puta que se me agaché, se me esquiva la bala Que si hizo mi hijo sí Que si hizo mi hijo sí Que si hizo mi hijo sí Toma No, no ha estado nada mal, la verdad Ay Ay que le duele la cara Que le duele la cara Es por el tío que le metió una virgen No creo que le dará mucho la cara A ver Pues todas las son de risa, son de goma Mierda, no pensaba en el hito acá Vamos a hacer... Una cosa Ah, vale, mierda No me había acordado de que... Ya voy a gastar ahora tontamente Con el tema de que el X se me había que pillar Esto se hace así Justa me ha estado ahí Tengo un problema Nada más salga de aquí Voy a tener un pequeño problema Solo un pequeño problema Y es simplemente... A ver... ¡Corre! 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 ¡ quero! ¡ BARB! ¡Fuego! Cable ¡¿Como puede ser como ese claim tan difícil Madre mía... que ganas tengo de jugar el empece con el mando tío Creo que el mando que tengo en pc me va mucho mejor que este Pero me parece que el mando que tengo en pc no sirve para prender porque hace que la peli no reconoce mandos por USB ay, ay como le duele la cara ay que le pico un tío en toda la cara ay como le duele ay madre mía como le duele la cara a ese tío interesante interesante siii interesante ya lo creo oh yeah baby come here toma sal de al revés vamos un poco ole ole ay que problema la cara chaval tengo ganas pero no sinvergüenza que esperame patadas tío patadas 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 media hora pa carame alzame de un que que haces ahhh no funcionan los botones libotone que no le toque libotone cojone ay madre mía como le duele la cara que le dan toda la cara a chacho la verdad la verdad es que los huevos si le pueden tirar a los a los gilipollas y no es exactamente lo que hacen yo se que en Resident Evil 5 los huevos matan no se llevan dos huevos dos o tres huevos le tiran dos o tres huevos a un zombie y lo matan y el matan y el matan y el trofe y el trofe y el trofe bueno pues ya esta se acabo se acabo el lio vamos a llegar por aqui interesante no no si en el pueblo hayas aqui detras eh pfff ah que ha de gripa ahi toca bueno 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 la verdad es que voy a haber abierto la puerta y no haberme cargado los zombies voy a haber agarrado todas esas balas que he gastado tontamente pero bueno me hace ilusión cargarmelo ah mira ahora me ha que escribir y como esta el tema a ver a ver me ha que escribir aqui y la siguiente esta ostia la siguiente esta muy lejos asi que pues me parece que señores señores hasta que vaya este warthrone bastante corto pero bueno eh el problema de que no puedo estar yendo para un sitio o para otro para guardar y todo eso bueno el tipo de crisis que por ejemplo puedo volver a una sala tengo un monton un monton de sitios por donde poder ir y no es un juego tan lineal es decir tienes puertas por las que poder acceder y para acá y para allá esto no es tres lineal y hasta que encuentre esta maquina de creepy puede pasar un buen rato y eso devuelve para atrás como que no se como que no se llevo asi que bueno pues nada señores señores hasta aqui este warthrone pero que os haya gustado un warthrone bastante cortico pero bueno mejor para vosotros cuanto mas corto mejor osea mas menos menos tenes que aburrir viendo lo asi que bueno esto ha sido todo señores y nos vemos en el proximo warthrone a un proximo video es todo chao